Buenísimos días de miércoles, aquí voy con mi chofer particular. Nos vamos al Leroy, que tengo que coger unas cositas tanto para la habitación de Paula como para el pueblo, que donde tengo la lavadora la verdad que quiero poner nada, una madera, o sea, tampoco es que sea igual que aquí, una madera para hacerla en un pequeño escritorio encima de otra cosa, bueno, en fin, ya lo veréis. Así que nada, hace un calor vengo yo de manga larga, un jersey, pues yo creo que ya cambió el tiempo ya, por fin. Así que nada, vamos a ver si encontramos lo que quiero, por cierto, no me estáis viendo. Bueno familia, deciros que os vengo a enseñar cómo está quedando la habitación de Paula, digo, quedando entre comillas, porque, bueno, realmente os hice, os enseñé lo que ya que habíamos estado en el Leroy, pero realmente lo que estamos intentando es adaptar la habitación de Paula según va a crecer, la verdad que ahora mismo tiene seis años, pero en cuanto empiece el cole realmente vamos a tener ya que estudiar, entre comillas, ya hacer alguna tarea para casa y tal. Y aproveché e hice un pedidito en Italia, sí, os lo enseño porque me llegó, hoy es lunes, me llegó el viernes y acabo de hacer otro pedido que me llega el miércoles, ¿vale? Que os lo enseñaré, nada, dos chorradas. Os dije que había comprado una barra por un lado y otra por otro, lo del pueblo os lo enseñaré, ¿vale? Cuando lo acabe, es simplemente poner dos estanterías, una barra, o sea, tampoco es que esto tenga que ser mucho más, pero bueno, como además me pedisteis el house tour de la casa del pueblo, os lo enseñaré también, ¿vale? Nada, deciros que he comprado, en este caso, tres pediditas, viene otra en camino, no me acordé de cuatro, ¿vale? Por aquí están, para la zona de despensa lavadero, digo lavadero porque ahí tenemos la cara, no por otra cosa, entonces, sí que es cierto que está como un poco destartalada, os pondré, cuando os lo enseño, os pondré la foto como está ahora mismo, o sea, entras y hay un bote de detergente de una marca, de otra, porque quedará menos, o un suavizante, o un borato y tal, ya sabéis que a mí me gusta lavar con algo una cosita así, entonces digo, mira, cojo botellitas de estas, y esto de aquí que he comprado dos para la habitación de Paula y he comprado otras dos que están aquí para el lavadero, ¿por qué tengo esta ya montada? Bueno, pues porque esta la compré yo en Ikea cuando cogimos la casa y estaba dentro de un armario, como tengo el vestidor y los vestidos largos me cobran, pues no lo había visto, entonces, claro, bueno, está aquí, porque como de momento aquí en esta casa no lo voy a usar, digo, en el polo a lo mejor sí, entonces ya os digo, la idea es poner, esto aquí, esperemos no hacer cristales, ¿eh? Y esto aquí, un momentico que lo voy a agarrar con las dos malas que me conozco, esto de aquí, lo que hacemos es poner, por ejemplo, detergente suavizante y las bolitas, esta otra plantita, lo mismo para, bueno, más que para decorar, ¿vale? Es decir, como vamos a poner dos estanterías, pues una de ellas, lo de la vuelta, que quede así, ya sabéis que a mí me gustan mucho las plantitas, bueno, pues para dar un toque verdecito, luego me falta un bote, entre comillas, pero no sé cuál coger, porque claro, vais a decir, pues cuál coger, ya, pero es que esto tiene muy poco fondo, el otro día hablándolo con mi amiga, con Jenny, me dice, Jolines, dice, pues, si no ponme una plantilla diferente, digo, ya, pero es que tengo dos de estas, y esta señora pensó y dije, y si hago lo mismo que mi amiga Regina, que por cierto, también tiene un canal de YouTube, y pongo esto en la habitación de Paula, en uno de los muebles, la verdad que he ido cogiendo ideas que he ido dando, en plan de, ah, pues yo tengo el mismo mueble y esto, ah, pues yo lo tengo de esta otra manera, entonces, eh, os lo enseño, entonces, bueno, la idea un poco era esa, la madera para hacer un escritorio, es decir, si tú tienes una habitación, con la cama, un almario, y no tenéis espacio para un escritorio, ¿qué hacemos? No me voy a pasar a la casa de la cocina, o le voy a decir a Paula, cómo se hacía antaño que yo lo hacía, estudiar en la cocina, al final, pues eso, en la cocina, hay olor a comida, yo en mi caso, por ejemplo, siempre con algo de música, o limpiando, cocinando, limpiando, planchando, y ahí no es sitio para que se concentre a estudiar. ¿Cómo hago yo? ¿Qué quito? ¿Un mueble para meter otro? Y me dice mi amiga, Ana, dice, porque no es una tabla encima del mueble que hay, dejas un espacio, compras una silla, ¡uh! ¡Qué mañazo, mira! Y es lo que he hecho, en el pedido de ayer, el pedido que hice anoche, he dicho hoy porque era la una de la noche, cuando lo hice, que se me olvidó. Yo soy así, y dije, ¡ostras! Digo, pues mira, entre la idea, una de colocar esto en un lateral, y poner aquí, y poner aquí los típicos portalápices estos, que los he comprado ahí en el Ikea, con la papelera, porque no tenía, la pobre tiene, ahora mismo, tres vasos de plástico. Entonces, eso, os lo voy a enseñar, y cuando me llegue el miércoles el pedido de, bueno, pedido, creo que son seis cosas, de Ikea, lo mismo, que es la mesa, la papelera, una botella, pero eso, tampoco es mucho más, porque he cogido también un mueble, que también os voy a enseñar, para el tema del almacenaje, vuelvo a lo mismo, es decir, si tú tienes una habitación de, invento, 15 metros cuadrados, te tienes que adaptar aquí, tienes 20, 20, y si tienes 8, que en mi caso no sé los que hay, pero es muy pequeñita, gracias a que tenemos armario impotrado, pues me tengo que adaptar, y la niña tendrá que meter los juguetes en algún sitio, no les va a tener colgados del techo. Estoy montando este otro mueblecito, para la habitación de Paula, bueno, pues sillita montada, así que nada, os enseño cómo ha quedado la habitación. Bueno, pues esto ha quedado tal que así, si recordáis, solamente teníamos, madre mía, la que va a caer, teníamos solamente esta de aquí, vale, lo que hemos hecho ha sido ponerle patas, y en este caso hemos puesto otro aquí, bueno, una plantita así para decorar, y ya sabéis que estos se abren así, ahora mismo este está vacío, y aquí, bueno, pues es que esto es un revuelo, y la verdad es que por lo menos ahí queda espacio, bueno, esto lo he puesto aquí, vale, que realmente, bueno, no sé si irá en esa parte, o irá en la parte de abajo, que ahora mismo, pues eso está la muñeca, pero por lo menos, este rinconcito queda espacio, y aquí, si os acordáis, que esto es para los juguetes, mirad, ni la etiqueta la hemos quitado, pues lo que hemos hecho, ha sido poner, una madera de lado a lado, con la silla que acabamos de montar, y la papelera, mirad, pues os decía, que la papelera que tenía Paula, era súper chiquitita, pues os decía eso, que todo esto, de momento, para estudiar, la sirve, y toda esta parte de aquí, si vemos que necesita realmente algo, que yo creo que no en principio, para que estudie, si que es cierto que al final, bueno, pues la pondremos lo que tiene Alejandro allí, esto simplemente, me voy a sentar aquí ya, y me despido de vosotros, eso de ahí simplemente, lo hemos cogido en el Leroy, ¿vale?, que ya lo habéis visto hace, cinco minutitos, y la verdad es que, la idea me la dio, me la dio mi amiga Jenny, y me decía, Ana, si no tienes hueco, realmente pon una madera, y ahí por lo menos, la niña va a poder estudiar, y luego, el otro lado, lo de los estantes, me la dio mi amiga Regina, ¿vale?, que las dos también tienen un canal, por si os queréis acercar, una se llama Jenny GTV, la otra, y el canal de Regina, es Mamagoka, y eso, y me dieron la verdad, la idea ellas, y bueno, yo creo que al final, queda una madera, queda una encimera, bastante maja, la verdad, es que fijaos, ¿vale?, es decir, esto era hasta aquí, que eran las cubetas, pero este trocito, a ver, que si realmente, le necesitáis, por ejemplo, para dos niños, lo mismo, hubierais puesto la madera hasta ahí, en principio, nosotros no vamos a poner patas, porque bueno, aguanta bastante, así que nada, estos han sido, los pequeños cambios, que hemos hecho aquí, pero la verdad, es que genial, solamente de almacenamiento, este trocito de aquí, la verdad, es que me viene, súper, súper bien, porque claro, todo esto, si os dais cuenta, nosotros, claro, en la habitación, tenemos el armario empotrado, tenemos el zapatero, esta cama, que realmente, la cogimos así, porque ahora mismo, Paula, con una cama de 80, la sirve, pero si un día, vale, le apetece dormir, en una cama de matrimonio, esto se abre, ya sabéis, y son, es una cama de unos 60, como si tiene que venir, una amiga, un amigo, quien sea, y la verdad que genial, y todo esto, es que mi amiga Regina, me dice, a ver Ana, yo lo tengo en mi casa, realmente ya tiene tres, porque se puede poner, hasta arriba, si queréis, nosotros lo que hemos hecho, ha sido, unirlo, uno con otro, y luego lo tenemos, anclado a la pared, eso sí, importante, porque si no, esto de aquí, se movería un montón, os digo, por qué, a Paula, ya sabéis, que la encanta fantasear, con este tema de, bueno, de cabañas, de casitas y tal, ¿qué hizo? Montamos el mueble, que por cierto, ¿visteis que empecé a montar un mueble? Bueno, pues ya no monté más, pues sí, efectivamente, porque nos pegó un susto impresionante, montamos el mueble, lo ponemos, y puso Paula, debajo de la planta, una, una manta, ya sabéis que tiene manta de apego, pues una de ellas, y yo digo, mamá, que estábamos Carlos, el chico y yo, y claro, no se le había caído, pero yo creo que se había movido un poco, y se asustó, pues la dije, no tires, no tires, bueno, pues efectivamente, entonces, ¿qué hicimos? lo dejamos al lado del armario, y al día siguiente, porque lo montamos el fin de semana, y al día siguiente, lo pusimos bien, claro, así que nada, ahora sí que sí, muchas gracias por seguir acompañándome un día más, bienvenido, si eres nuevo, bienvenido a esta gran familia, y nos vemos muy prontito, adiós.